El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora nos saluda Mariana y a la gente de información que compartir y realizar como es todo en la tarde de hoy esto es Conexión 750 Comensal ¿Qué está pasando en este país? Y a esta hora saludamos a nuestra invitada del Valle Canelón quien es Secretaria General del Colegio Nacional de Periodistas Gracias por atendernos, buenas tardes Buenas tardes María Alejandra Un placer como siempre conversar contigo y por supuesto saludar a través de ti a tu audiencia Pues mucho interés de conversar contigo acerca del tema que nos ocupa nos referimos en esta parte del programa a este nuevo aniversario del cierre de Radio Caracas Televisión Como decía el Nacional temprano en su portal digital es probablemente el primer gran golpe de libertad de expresión y a pesar de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de RCTV mediante la cual no solo declaró responsable internacionalmente la República Bolivariana de Venezuela por violación a los derechos de esta estación sino le ordenó regresar los equipos y restablecer la concesión nada ha ocurrido y yo te pediría un comentario inicial de tu parte acerca de este tema Te escuchamos Efectivamente como tú has señalado y como muy bien has señalado el portal digital del Nacional efectivamente ese fue el primer golpe certero contra la libertad de expresión en Venezuela a pesar de estas sentencias que hay de la CIDH organismos multilaterales que tienen que ver con el tema de los derechos humanos y específicamente la libertad de expresión pues nada ha sido cumplido por el gobierno primero de Hugo Chávez y posteriormente el actual de Nicolás Maduro ese fue el primer golpe porque después de allí vinieron el resto de los golpes contra y la libertad de expresión que ha llegado hasta lo que tenemos hoy en día casi no existen medios de comunicación en Venezuela que sean totalmente libres e independientes de alguna manera uno y otros han sido tocados hay estados en Venezuela donde no existe ni siquiera un medio de comunicación activo ni televisión ni impreso existe a través de los medios impresos una completa hegemonía para que el medio de comunicación de prensa, periódico que no se adapte y que no sea complaciente con la línea del gobierno de Nicolás Maduro pues no le otorgan el papel para poder seguir suministrando toda la información a la población el tiraje de por supuesto de los medios impresos se ha reducido considerablemente por el tema del papel y la importación de este requisito indispensable así como el tema de la tinta si nos vamos al espectro radioeléctrico lo que tiene que ver con televisión y radio pues la situación no es diferente existen más de 200 emisoras en el país a las cuales no se les ha renovado la concesión por parte de Conatel y esto es una manera de tener allí tanto a las emisoras de radio como de televisión con una espada de damocles en el cuello que a la hora de que publiquen o hagan algo que vaya en contra de la línea del gobierno y la ideología política del gobierno de Maduro pues también son cerrados sus equipos son confiscados y sobre eso no hay tribunal no hay descensoría del pueblo no hay fiscalía que defienda a los dueños de los medios de comunicación o sea el caso más reciente de un cierre de un medio de comunicación en este caso una emisora ocurrió hace semana y media en el estado Huarico por ejemplo y te decimos que hay estados como por ejemplo Portuguesa y Monagas que no existen medios impresos que todavía medios que estén circulando en estos momentos entonces la situación ha sido calificada a nivel de libertad de expresión por parte del Colegio Nacional de Periodistas a través de un comunicado que fue emitido el pasado 3 de mayo que fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa como un total oscurantismo oscurantismo ¿por qué? porque no hay información en Venezuela no hay medios independientes la información se ha orientado en nuestro país hacia fuentes que no son riesgosas llámese farándula, deportes, gastronomía, moda con lo cual no queremos desmejorar o desprestigiar el trabajo que hacen esos medios de comunicación o esos colegas en esas fuentes no lo que pasa es que de esa manera se evita pues el tener ser objeto de los ataques y también una cosa cuando hablamos de ataques que no son solamente verbales hay ataques vía judicial ¿por qué? porque se tiene se corre el riesgo que un dueño de un medio de comunicación o un periodista sea encarcelado sea objeto de algún tipo de denuncia por la parte judicial y para eso tenemos el caso por ejemplo del diario El Nacional tenemos el caso del portal de La Patilla y bueno hay muchos los casos que se están presentando en esos momentos hay periodistas que están bajo régimen de presentación otros como es el caso de Roland Carreño que está detenido y apenas hace unas tres semanas fue que empezó luego de casi dos años el juicio en su contra lo que representa sin duda una vulneración del estado del derecho que existe en nuestro país así que desde el colegio seguimos levantando la voz son 15 años en que el oscurantismo se ha apoderado de Venezuela porque existe la llamada engemonía comunicacional que no es más que una política de estado que se ha implementado desde el gobierno central para dominar todo lo que sale a través de los diferentes medios de comunicación en Venezuela y de los cuales por supuesto tampoco escapan los medios emergentes como los portales digitales como las redes sociales ¿por qué? porque existe también en Venezuela un escaso nivel de penetración de internet solamente el 50% de la población tiene acceso a internet el nivel de velocidad del internet en Venezuela es uno de los más lentos de todo el mundo estamos sobre el puesto 156 a nivel mundial y esto también repercute en lo que es el tema de la libertad de expresión y además de eso lo que tiene que ver con el tema de la electricidad y los bloqueos selectivos que se hacen directamente desde la estatal Cantebé así como operadoras privadas por presión directa del poder central cosa que no es demostrable porque no existe una orden expresa o escrita que diga mira saquen del aire tal programa o bloqueen a esta hora esta red sino que es algo que se dice de manera verbal por parte de funcionarios y eso lo hemos conocido de manera informal que nos han señalado representantes de estas operadoras varios temas yo quisiera referirme a la ausencia de estado de derecho en nuestro país porque justo esta decisión de la corte interamericana de derechos humanos del año 2015 no solo hablaba de la violación del derecho a libertad de expresión de los trabajadores de radio caracas televisión del canal en general sino que además encontró violación a los derechos a un debido proceso plazo razonable a cero oídos en perjuicio justamente de los trabajadores de RCTV yo te pediría un comentario porque efectivamente fue el precedente de lo que vivimos hoy día en Venezuela ¿qué opinas tú? te escuchamos efectivamente María Alejandra esto demuestra que en Venezuela no solo se vulnera el estado de derecho sino que no existe separación de poderes y que todos los poderes en nuestro país lamentablemente que debería haber una separación de poderes tal como garantiza la constitución nacional pues están subordinados al estado central es decir al poder ejecutivo porque nada ocurre en Venezuela sin que no tenga un control total por parte del ejecutivo y en este caso del gobierno de Nicolás Maduro todos los poderes empezando por el poder judicial y el poder moral están subordinados al poder central y no se hace absolutamente nada para cumplir o para hacer cumplir por ejemplo esta sentencia que se tiene que es un mandato además de pactos internacionales que fueron suscritos por la República de Venezuela entonces nosotros de verdad cada vez vemos con mayor preocupación que ese tipo de violaciones al debido proceso y al estado de derecho pues se siguen cometiendo en nuestro país por más que sean denunciadas no solo ante las instancias nacionales sino internacionales siguen ocurriendo con total impunidad sin que haya una respuesta efectiva y expedita por parte del estado venezolano siempre viste tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad al regreso quisiera referirme a otros casos emblemáticos porque digamos lo de RCT probablemente fue el comienzo de lo que ellos denominaron la hegemonía comunicacional me refiero al primer cierre en 2007 el segundo cierre de Radio Caracas Televisión Internacional y lo que ha ocurrido con tantos medios de comunicación en nuestro país al regreso seguimos conversando de este tema ya venimos usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 porque lo puedo une puede seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FOMPRES C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el colegio ingeniero de Venezuela y el fondo de provisión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía otanología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be compre 6b.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo el futuro y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Ípico esa misma frente al Terras Plaza te invito a que la sigas en su Instagram arroba BP Terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba Terrazas del Club Ípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías DUNCAN estación de servicio Terrazas del Club Ípico da el servicio de primera clase el poder de la comunicación en tus manos conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve continuamos amigos en conexión 750 hablando de este nuevo aniversario del cierre de Radio Caracas Televisión comentábamos titular del Nacional que lo definía como el primer gran golpe a la libertad de expresión lamentablemente no ha sido el único efectivamente conversamos con Del Valle Canelón Secretaria General del Colegio Nacional de Periodistas y tú en tu intervención Del Valle en el corte anterior mencionabas algunos casos emblemáticos yo te pediría un comentario sobre el Nacional decía en una entrevista Catalina Botero ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la sentencia contra el Nacional es un acto totalmente obsceno de arbitrariedad y de despotismo ¿qué puedes decir? nos te escuchamos bueno completamente de acuerdo con Carolina Botero la sentencia contra el Diario Nacional igualmente que lo comentábamos el seminario anterior la sentencia en contra de Radio Caracas demuestra que en Venezuela no hay Estado de Derecho no hay separación de poderes no se respetan los derechos fundamentales derechos humanos como el tema de la libertad de expresión y la libertad de información y eso es una es como un capricho por parte de una persona que se antojó de este medio de comunicación y vimos los resultados pues una 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 demanda que era en el aspecto en el área civil mira hasta donde llegó a cercenar el derecho que tiene todo un país a estar informado de manera oportuna y verás y verás a través de ese medio de comunicación que vale puede sacar uno de los medios de comunicación más importantes en Venezuela como es el el diario del nacional y por supuesto volvemos a lo mismo entonces acá no hay separación de poderes si hay una una orden directa del poder central de que se haga algo que no se actúe en contra o a favor en este caso de las libertades pues no hay no hay ninguna respuesta expedita en este sentido no hay justicia y pero lo bueno de todo esto María Alejandra y en eso yo confío que en algún momento cuando en Venezuela se restablezca el Estado de Derecho se respeten las garantías constitucionales y en definitiva lo que tiene que ver con la democracia porque nosotros no estamos exigiendo nada que se encuentre fuera de la Constitución son derechos que están allí constitucionales y derechos que son para todos los venezolanos sin distingo de clase religión credo o ideología política o sea estos son derechos que como ser por ser derechos humanos no prescriben y en algún momento en Venezuela se restablecerá el Estado de Derecho y habrá justicia en todo en el caso de Radio Caracas Televisión en el caso del Nacional y tantos medios que hoy en día han cerrado sus puertas y tantos periodistas y tantos venezolanos que han sido además vulnerados en su derecho que así sea del Valle ahora en el caso del Nacional pasó que en un momento determinado incluso hubo una toma militar de las instalaciones al Nacional recordamos se le puso una multa impagable y tomaron el control del edificio del Nacional y yo te pediría un comentario acerca de este tema y lo uno con lo que tú mencionas la ausencia de Estado de Derecho en nuestro país te escuchamos sí bueno forma parte de lo mismo que estábamos diciendo o sea se hicieron de las instalaciones hoy en día las instalaciones pues están orientadas a otro fin porque es que no solo está el tema de hasta dónde llega una demanda que fue una demanda civil por supuestamente por por infamación daño moral creo que era la acusación y hasta dónde llevaron esa demanda que no solo vulnera el derecho que tiene todo un país a recibir información oportuna y verás a través de ese medio de comunicación sino que se vulneró también el derecho al trabajo de los miles de periodistas que trabajaban allí de los cientos de periodistas y pues se otorgó se robó porque eso no tiene otro nombre sino es un robo se despojó a todos los dueños del diario nacional de las instalaciones donde funcionaba el medio de comunicación y eso mismo está ocurriendo con todas y ha ocurrido con todas las emisoras de radio que han sido cerradas en Venezuela en los cuales sin un procedimiento que esté ajustado a derecho y que sea completamente legal llegan les quitan la concesión los cierran y además les quitan todos los equipos se los roban entonces esos equipos son otorgados a las personas que le otorgan nuevamente la concesión se ha dado casos acá en Venezuela María Alejandra que esperan que una radio haga toda una inversión millonaria lo que significa hoy en día hacer una inversión en nuestro país para actualizar todos los equipos desde el punto de vista tecnológico y una vez que ven que esa emisora pues ha mejorado la frecuencia y todo eso bueno han llegado y han intervenido la han cerrado y han confiscado todos los equipos y allí no hay tribunal no hay TSJ no hay fiscalía y no hay defensoría del pueblo que por cierto la defensoría del pueblo en Venezuela no existe eso es algo mudo hace años que no tenemos ninguna noticia del defensor del pueblo en Venezuela entonces no hay nadie que defienda los derechos no solo de ese empresario y de ese medio de comunicación sino también como te decía que se vulnera el derecho de todos los ciudadanos finalmente mencionabas en el inicio de tu intervención otros casos emblemáticos y me refiero a lo que ha pasado con el periodista Roland Carreño la comunidad internacional está al tanto de lo que ha sucedido en esta situación en específico de hecho el embajador de Estados Unidos para Venezuela James Story decía me parece que ayer se cumple un año y siete meses la detención injusta y de violación de los derechos humanos del periodista Roland Carreño se preguntaba por qué un periodista debe vivir esto solo por pertenecer a un partido político y defender sus ideales todos los detenidos injustamente deben ser liberados yo te pediría un comentario porque ciertamente el caso de Roland Carreño es emblemático lamentablemente no ha sido el único pero que puedes decir nos te escuchamos si lamentablemente no ha sido el único pues lo conocemos a una persona pues en lo particular yo conozco a Roland trabajé con él compartí muchísimos años en Globovisión cuando él estaba allí en Buenas Noches y es una persona que es incapaz de hacer todas esas cosas de las cuales se le están acusando y que simplemente por pertenecer a un partido político y tener una ideología política y de pensamiento diferente al gobierno de Nicolás Maduro esté en estos momentos detenido y que sea se le estén vulnerando todos sus derechos wow o sea y que haya pasado ya tenemos años y siete meses apenas hace tres semanas fue que pues se conoció la primera audiencia en el caso en el caso de Roland Carreño mira es algo que nos debe llamar a la reflexión a todos los venezolanos simplemente que por el hecho de que hasta el momento algún ciudadano venezolano no haya sido tocado en Venezuela y no se le habían violentado los derechos no quiere decir que en Venezuela haya total garantía haya respeto a las garantías civiles y a los derechos humanos no o sea en Venezuela existe una grave violación sistemática y creciente que cada vez va en aumento de los derechos civiles y de los derechos fundamentales como son los derechos humanos en nuestro país entre los cuales está la libertad de expresión la libertad de información está la libertad de asociación las libertades políticas pues el el derecho a salud hoy en día no tenemos ni siquiera hospitales que te garanticen un servicio eficiente de hospitales públicos donde la gente pueda ir y decir mira me enfermé y fui a este hospital y me atendieron y me dieron todos los medicamentos y no tú vas hoy en día María Alejandra a un hospital en Venezuela primero para que te atiendan es una odisea porque tienes que primero te hacen hacer una ruleta por cinco por lo menos cinco a siete hospitales y una vez que te admiten tienes que llevar desde la gasa y el algodón y el alcohol con el que te van a a tratar pasando por los guantes por el implemento quirúrgico de los médicos porque nada de eso te lo garantiza y te lo da el hospital o sea en Venezuela no existe entonces no podemos decir que existe una salud gratuita como se señala en la constitución y mucho menos tampoco en el área de educación además del valle en el caso de Roland Carreño se da esta situación más de un año y siete meses detenido un proceso plagado de irregularidades desde el inicio pero hay otras situaciones como la del fotógrafo Carlos de Viáez que tiene boleta de descarcelación y permanece detenido también te pedí un comentario es así este colega fotógrafo del estado Falcón se encuentra en su caso es terrible porque bueno no solo está detenido sino que tiene una boleta de descarcelación y todavía no solo la el área penitenciaria el el ministerio de prisiones no se ha enterado que el tribunal que lleva su causa que pertenece al área judicial emitió una boleta de descarcelación a favor de este de este colega y no ha sido descarcelado ¿qué es lo que le dicen a los abogados y a los familiares de este muchacho en el estado Falcón? bueno que hasta los momentos no han recibido la llamada del ministerio de prisiones que para que ordenen la liberación de esta persona ¿qué es lo que hay allí? lo que venimos hablando durante todo el programa no hay separación de poderes en Venezuela el poder ejecutivo a él están subordinados el resto de los poderes ¿cómo es posible que hasta el día de hoy ni el fiscal ni el defensor del pueblo y mucho menos el poder judicial a través del tribunal supremo de justicia se hayan manifestado exigiendo no solo que se respete la voluntad del poder judicial sino la restitución y el respeto a los derechos de este ciudadano que ojo no cometió ningún delito simplemente en el caso de él él lo que estaba haciendo era para promocionar el turismo en el estado Falcón con un drone estaba grabando unas imágenes y bueno Sopena tuvo que o grabó unas imágenes cerca de la refinería y eso por ser un área que es zona protegida donde nadie puede grabar no puede tomar fotografías pues obviamente por ese hecho simplemente por ese hecho el muchacho está detenido ya hace más de cinco meses de lo haya que en el ojo un millón de gracias por atendernos acompañarnos estos minutos del colegio nacional de periodistas expresando opinión análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa justo hoy el 27 de mayo cuando se cumplen 15 años el primer cierre de Radio Caracas Televisión gracias nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 porque lo bueno un sintonícenos a través de Periscope roba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del POM Press C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional a fin el colegio ingeniero de Venezuela y el fondo de provisión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y unerario para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be compre 6b.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo el futuro mis amigos una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa el catálogo de Produzca es inmenso todo tipo de guantes cascos accesorios y productos varios de protección para tu personal conoce más de Produzca en www.produzca.com Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales presenta el progreso tiene su ciencia hoy presentamos jorge el solitario el último ejemplar de su especie el 24 de junio de 2012 jorge el solitario una tortuga gigante proveniente de la isla pinta en las islas galápagos moriría de un paro cardíaco ese evento marcaría la extinción de su especie en vida silvestre jorge el solitario fue descubierto en 1971 no se habían visto tortugas terrestres en la isla de pinta desde 1906 durante dos siglos bucaneros y barcos balleneros acabaron con ellas jorge fue trasladado a la estación biológica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz y allí permaneció en un largo cautiverio en solitario apenas mostrándose de vez en cuando ante los turistas tras varios intentos fallidos de encontrar hembras iguales a jorge en su isla de origen los investigadores decidieron ofrecerle hembras de otras islas con la esperanza de que engendrara algún híbrido viable no obstante jorge no mostró interés en ellas entonces se contrató a una joven investigadora suiza con experiencia en reproducción asistida en zoológicos quien con diversas técnicas logró apenas despertar la sexualidad de jorge a los pocos meses la joven suiza debió partir y jorge volvió a su usual ostracismo jorge murió sin dejar por genio pero al año siguiente de su muerte se publicó un trabajo que confirmaba la existencia de tortugas gigantes en otra de las islas galápagos cuyo adn provendría de ancestros de jorge el solitario se presume que habrían sido trasladadas desde la isla pinta siglos atrás por los mismos bucaneros y balleneros este hallazgo abre la posibilidad de al menos restablecer poblaciones de tortugas gigantes muy parecidas a jorge el solitario en la isla de pinta el progreso tiene su ciencia la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales presentó el progreso tiene su ciencia hola les saluda alfredo yuncosa y los invito a acompañarnos a con seguridad radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones con seguridad radio todos los sábados a las 12 del mediodía por rcr la radio que se ve hola les saluda a la segunda y los invito a acompañarnos a diafragma 5.6 radio la fotografía que tú escuchas el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos diafragma 5.6 radio todos los sábados a las 11 de la mañana por rcr la radio que se ve antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a pedro garcía otero titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con pedro garcía otero solo por rcr 750 a m porque lo bueno une como prevenir enfermedades como actuar en casos de emergencias médicas como mantener una buena calidad de vida todas estas interrogantes tienen su respuesta en rcr salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano rcr salud todos los domingos a las 10 de la mañana por rcr rcr 750 a m porque lo bueno une maría alejandra toficho te acompaña en conexión 750 solo en rcr 750 la radio que se ve continuamos amigos en conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de otras noticias destacadas cerrando la semana hoy viernes que tiene que ver con la decisión del gobierno de los Estados Unidos de renovar la licencia de Chevron pero para seguir operando en las mismas condiciones que hasta ahora sin ninguna modificación nos acompaña el economista Francisco Farago con el vamos a hablar de este y otros temas le agradezco recibir nuestra llamada gracias por atendernos buenas tardes buenas tardes pues mucho gracias a su opinión le pediría una primera interpretación acerca de este hecho parece evidente que tiene que ver con la falta de avances o la disposición de establecer algún tipo de negociación del régimen de Nicolás Maduro para permitir una transición a la democracia pero le pediría un comentario inicial lo escuchamos mira esto lo que demuestra que los países no tienen amigos y no intereses en estos momentos de interés de la democracia occidental suplir o rellenar los 10 millones de barrios que exportaron un soviético en Rusia rellenaron algo de relleno con algunos de nuestros países con la producción de nuestros petróleos de nuestros países entonces bueno Venezuela no es que producir gran cosa Venezuela pero bueno si lo van a producir 500 mil bueno algo es algo no puede pretender llenar 10 millones de barrios de un solo golpe de un solo productor y mucho menos un productor tan decaído como el caso de Venezuela pero bueno yo creo que eso ratifica la frase de alguien que lo dijo que los países no tenían enemigos ni amigos ni intereses ahora en la práctica esto no representa ningún cambio yo le pediría un comentario porque la información bueno lo que hemos leído esta licencia deja las cosas tal y como están hasta ahora que puede decirnos no porque la licencia permite el 500 mil va a reír a medida que se va a presentar la oportunidad la producción que quebró aquel mes de Venezuela ahora para incrementar la producción en 200 mil arriba debe pasar como 6 meses y un año pero esto lo que si le permite a los países de Estados Unidos es tener un productor de emergencia más o menos cerca pero tampoco es un gran productor en el futuro ya tiene un productor venido a menos Venezuela no es la bomba de gasolina de la segunda guerra mundial en el futuro es un país venido a menos la economía petrolera bueno casi que quebrada justo quería preguntarle acerca acerca de ese tema porque bueno la situación económica en nuestro país más allá de digamos la reactivación puntual de algunos sectores sigue siendo crítica que puede decir no lo escuchamos muy crítica en Venezuela se han reanimado los jodeones la importación pues y el comercio pero la producción industrial y agrícola de Venezuela no se han reanimado en absoluto este el petróleo bueno que es para un país que lleva a producir casi 4 millones de barrios producido hoy en día 700 mil eso no es nada eso es que no como dicen los gringos este no no Venezuela no reputa en el campo petrolero mientras no haya mientras no haya gerencia e inversiones importantes en ese campo y no las hay porque si Venezuela tuviese recursos para la investigación del campo petrolero no estaría no estaría quebrón renovando licencias porque la economía petrolero venezolana es una economía venida a menos muy venida a menos gracias a la luminosa gestión del presidente Chávez y del ingeniero Rafael Ramírez a propósito de la luminosa gestión del expresidente Chávez y Rafael Ramírez Nicolás Maduro anunció la privatización parcial de algunas empresas que fueron expropiadas o confiscadas durante la administración de Chávez y yo le pediría un comentario al respecto porque lo que nos han dicho sin confianza digamos es una medida que no tiene mayor calado o no tiene ningún sentido ¿qué opina usted? lo escuchamos lo que opina es que Cante y que es una de las dos que están privatizando ¿qué privatizando? ahí lo que son que es una trampajaula ahí llega alguien y Dios te copa una acción y se le diluyen sus pacientes acciones ese control no lo tiene el gobierno sino hay la disposición total y definitiva del gobierno a privatizar las acciones de Cante el capital de Cante si no nadie va a meter sus reales ahí o un enchufado que quiera lucirse pero el rector ¿quién va a meter sus reales ahí en una administración podrida como son las administraciones públicas en Venezuela? Bueno justo quería preguntarle porque en un informe elaborado por Deloitte al cierre de 2019 presentado hace algunos días bueno daba cuenta de una situación muy complicada para la Cante B entre otras cosas los auditores decían que no habían podido obtener evidencia suficiente apropiada para proporcionar una base en su opinión de una auditoría sobre los estados financieros consolidados para el año 2019 yo le pediría un comentario porque sin estados financieros digamos cómo van a colocar esta cantidad de acciones en bolsa lo escuchamos mira en esos procesos hay tres tres data ron que digamos tres bloques de información información macroeconomica del país información del sector información de la empresa en Venezuela ninguna de las tres es posible ahora lo más grave es que no hay información de la empresa no hayan estado financieros habitados en la empresa con todo lo que ello implica entonces mira estas son bufonadas nosotros después del tiempo escuchando las tonterías de Nicolás Maduro por burlarse de nosotros porque él no hace para burlarse de su gente hace para burlarse de nosotros que le seguimos el juego a Maduro en esas cosas ahora están con el alba si me permite tengo que hacer una pausa para ir a publicidad al regreso quisiera referirme a otros indicadores macroeconómicos en nuestro país lo que está ocurriendo por ejemplo con el tipo de cambio y sobre todo que podemos esperar qué perspectiva existe para el resto de este año en Venezuela al regreso a la pausa le doy la palabra para contestar ya venimos escuchamos conexión 750 solo por RCR 750 la radio que se ve puede seguir en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FONPRES C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional a la fin el colegio ingeniero de Venezuela y el fondo de provisión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía otanología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be compre 6b.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo el futuro contigo que les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela porque hoy en día por ejemplo un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis porque nada gratis es sostenible en el tiempo y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana sino que también vayamos una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema contigo solo por RCR porque lo bueno une mis amigos quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica un nuevo laboratorio clínico con un concepto original además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio pide tu cita en el 0212 9455788 DILAB Biodiagnóstica decisión y confianza en laboratorio clínico desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios Eveline Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir bueno esto no es mío es de Venezuela eso significa que fracasó y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico a mí eso me parece de mal gusto y parece que el marketing político no da para tanto así podemos ver el mantra de Guaidó cese la usurpación gobierno de transición y elecciones libres él lo abandonó el G4 que es del cual él es engendro de representación bonos 2020 el hacer ingeniería financiera recoger unos unos reales que no hemos visto de ninguna manera aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR 750 la radio que se ve RCR 750 AM porque lo bueno une el poder de la comunicación en tus manos conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve continuamos amigos en conexión 750 hablando acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica en Venezuela nos acompaña en esta parte del programa Francisco Faraco economista y yo les da una inquietud a propósito de algunos indicadores que dan cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela mencionaba entre ellos lo que ha pasado con la cotización del dólar paralelo que se ha disparado recientemente bueno o sea incrementado recientemente yo le pedí un comentario como lo evalúa usted y por otra parte qué perspectivas cree usted tenemos por delante en materia económica lo escuchamos bueno mira la devalación del bolívar frente al dólar el descargamiento del dólar es resultado que en Venezuela ya en el gobierno le quedan pocos dólares para detener la corriente la corriente que hay ahora eso es una desesperanza de esta polarización inopinada que hay en Venezuela pero que que visible este pero alguien tiene que alguien tiene que que dar cuenta de ella no puede ser que que aquí circule y no haya respuesta a esa circulación de una moneda distinta a la de los lívar es la que estamos los belengolanos nos acostumbramos a a a utilizar pues el que se puso en pidencia el bolívar ahora que podemos esperar hacia 15 años mira peor de lo mismo esa tontería que Venezuela se arregló que se arregló aquí en Venezuela aquí no sirven los teléfonos aquí no sirve la luz aquí no sirve el agua aquí no sirven los caminos aquí no sirve nada para ellos sí porque ahora ellos tienen mansiones en los roques aquí mismo cerca están haciendo mansiones este bueno se arregló pero no quiere decir que se arregló el país pues es que es un país que tiene algo así como 30% de la porcentaje de desempleo y la tasa de los emprendedores que llaman que se van a estar le decían a mi algo este bueno a un otro porcentaje elevadísimo pero es un país que no tiene cuyo mercado laboral es un mercado totalmente marginal en términos de formalidad y en términos de ingreso de la gente la gente va al mercado informal porque no le queda porque el mercado formal no le queda no le da no le da ingreso para comer nosotros hemos profesor de la universidad y médicos y enfermeras haciendo masato tigre porque no 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 logran completar el ingreso para llevar la comida a su casa es un país de gente famélica de gente muerta de hambre y vamos a decir que de fuerza pero no pago plata era maduro está bueno yo lo digo mil veces pero no es el caso ni yo lo voy a recibir en menos tiempo me lo va a dejar entonces yo creo que aquí o nosotros o nosotros nos enseríamos de verdad de verdad digamos la posteridad de la que las elecciones ganan son en el 2024 eso que falta es que el 2024 365 días del 2023 y 365 del 2024 lo malo que falta este año faltan más de mil días entonces vamos a estar nosotros en esto vamos a estar mil días en esta tontería yo te digo yo realmente reniego esta condición que hay que estar viviendo ya para el que está apostado de la dirigencia política la dirigencia política es mediocre tanto la del gobierno como la de la oposición es muy mediocre pero algunos de ellos son muy brillantes pero pero es un brillo que se 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 no tiene ninguna 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 refracción hacia afuera ni hacia dentro del país bueno cuando usted dice necesaria quisiera su comentario porque da la impresión que entre otras cosas en estas condiciones ninguna empresa o incluso organismo multilateral se va a atrever a invertir en Venezuela lo saco a colación porque solo en el sector de producción de alimentos nos decía Rodrigo Agudo asesor de FEDENAGA que es necesaria una inversión de 200 mil millones de dólares por cinco años aproximadamente en estas condiciones quien se atrevería a entrar a nuestro país que que opina usted lo escuchamos mira primero creo que nos acostumbramos nos enviciamos con la inversión activista bien sea de oro bien sea de euro lo que sea bien sea rublo lo que sea nos enviciamos en verdad nos pensamos en una industria que no sea capital intensivo en una ciudad no sea capital intensivo no pensamos en otra cosa pero es que aún no pensando en eso sino pensando más bien que sea mano de oro intensivo tampoco tampoco podemos porque la mano de oro no está abierta a los niveles que se requería para ello en premio estamos entrapados nos enviamos o admitimos nuestras realidades o seguimos enviando o esto así de sencillo así de sencillo nosotros admitimos nuestras realidades y nos estamos y nos hacemos un examen de conciencia propus y detallado o no vamos a ninguna parte si se tomaran medidas cuánto tiempo nos tomaría bueno digamos que la economía reactivar nuestra economía porque hemos escuchado toda clase de proyecciones y la verdad también preocupa y mucho el programa que tenemos por delante ¿qué puede decirnos? mira no menos el 10 años con un volumen sostenido de inversión más o menos importante y con una gerencia profesional muy dedicada no menos el 10 años ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿existen cálculos al respecto? ah no yo no lo mismo que sabes tú lo que yo es lo que yo he leído nadie nadie sabe cuánto cuesta reparar nuestro sistema eléctrico que es fundamental para estas cosas nadie sabe cuánto cuesta reparar el sistema de telefonía nadie sabe cuánto cuesta reparar la empresa del Estado nadie sabe cuánto cuesta poner otra vez en órbita prevejeza eso mismo si no se se materializa no es posible pues sin electricidad y sin el combustible en nuestro país el acceso al combustible es una reactivación ¿correcto? así es entonces si no hay combustible no hay luz y así sucesivamente así es Francisco 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 un millón de gracias por atender un abrazo economista pasando opinión análisis acerca del tema que debatimos la tarde que tiene que ver con el tenor de fondo de esta crisis en la situación económica que sigue siendo complicadísima en nuestro país nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de este bienestar de la dirección de la administración en la gerencia de producción Huizarcaya en la producción Yai Pacheco en los controles Gregorio González que tuvo el intenso placer acompañarles María Lezana El fondo de previsión social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve RCR 750 750 está